El Espíritu Santo Los amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que salvia bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido Cambió de punto el juego en el más dulce amor Música Cariñito azucarado que salvia bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido Cambió de punto el juego en el más dulce amor En el más dulce amor Cambió de punto el juego en el más dulce amor Gracias.